Es usted como un bálsamo para mi dolor, es mi reconfortante que me hace. ¿Te voy? Hoy no me recuerdo, porque ante la muerte somos capaces de ver las cosas que realmente importan. Y no lo hacemos cuando estamos vivos y podríamos disfrutar de los regalos que nos da la vida. La condición trágica nos sobrecoge, nos convueve y nos hace valorar más si cabe la vida. ¿Crees que deberías llamarme? No voy a callarme. Quiero irme en paz. Me quiero con toda mi alma. Y me amo con todo mi corazón. Quiero irme en paz. Mi amor. Viene. Quiero irme en paz. Rápido con tu mano. ¡Gracias! 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 ¡Bedi! ¡Tranquila! ¡Que voy a ir! ¡Que voy a andar y venir! ¡Que voy a guardarme así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení!